No te preocupes, ellos tienen que correr. Deja, deja, corre con la de estos, que eso es una buena máscara. No, y... Ellos se ven de allá. Alos ahí, mira ahí de frente. Vamos. Vamos. Cerro ahí. Buenísima. Esto se acabó. Cerro ahí. Joder. Buena, pa. No, 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 no. No, 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 no. Esto era una receta que van a poder. No, no, no. Lo que pasa es que ellos... Ellos estaban rogando, estaban velándose. Hay unas ahorras. Ellos estaban este velándose. Y ahí fue que se aprovechó el ticorrito. Buenísimo. Y no la grabé. Aquí está, que bien. Vale. 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 Te lo hablas. Bueno... Te lo hablas. Bueno. Bueno, bueno. Gracias.